Báilale Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, no, no Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sepas sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sepas sin ti Te amo Y nuevamente Alec Rivera El famoso Scrapi Y la nueva era Ayangu Jo Báilale Baila goza Baila goza Baila goza Bailale El famoso Morales Y su pequeña Friana Alexa Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Yo te amo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sepas sin ti Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sepas sin ti Te amo De allá Y allá Vincianápolis Camín Vázquez Y la nueva era No te vayas nunca No te vayas nunca